No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticadá, 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 solo en cloc. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, equipo que viene de ganarle al Santos la jornada pasada en CEU, y consiguiendo con este más de 15 partidos consecutivos sin perder desde el torneo pasado, la Copa GNP por México, y contando también la primera jornada de este torneo, y es por ello que hoy en día el Cruz Azul es uno de los equipos invictos de la Liga MX. Pero amigos, no todas son buenas noticias, debido a que el día de ayer fue girada una orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez, el expresidente de la máquina, y por este motivo es que puede peligrar la permanencia del Cruz Azul en la primera división de la Liga MX. Cracks, otra mala noticia es que Jonathan Rodríguez, el goleador de la máquina, salió lesionado el partido pasado, y es muy probable que este partido se lo pierda. Por otro lado amigos, tenemos al equipo de Puebla, fue a Mazatlán, luego del triunfo por goleada que le dio al Mazatlán, el lunes pasado en el Kraken, y hoy en día es líder general de la competencia con tres unidades, y tratará de conservarlos cuando se enfrenten a Cruz Azul. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Mazatlán, correspondiente a la jornada número 2 de la Liga MX, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7pm, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.